El último cuarto de hora y la tensión en aumento, incluso en los banquillos. No hay que confiarse ahora porque cualquier error puede ser definitivo. Ha sido un duelo apasionante, pero para bien o para mal, entramos en los últimos 15 minutos. ¡Vamos! ¡Pasa la pelota hacia atrás! ¡Balón templado! ¡Patalón y Sayunara, baby! La manda lejos y no se complica. Va a tener que hacerlo solo. ¡Balón templado! ¡Ahí está, para recuperarla! ¡Esas no se perdonan! ¡Recuperan la pelota! ¡Eso será de nuevo saque de esquina! ¡La toca en corto! ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡Esto será saque de lateral! ¡Se hace con ella! ¡Quería intentar una acción individual! ¡Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto! ¡Corre con el balón por la derecha! ¡Veamos lo que hace con él! ¡Está en el foco! ¡Asión cara! ¡Eca, mira! ¡Se ha matado! ¡Gran jugada! Bueno, solo espero que no le afecte en las ocasiones falladas. Con sus cualidades, seguro que se despitan. ¡Se encargará del lanzamiento! ¡Manda el foco! ¡Cómo lo ha metido! ¡Se ha hecho esperar! ¡Puede ser definitivo! Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. ¡Vienen un gol de ventaja! A mí me parece que esto es una actitud admirable, pero admirable. No se han venido abajo por los reversos anteriores y se colocan con ventaja con todo merecimiento. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Le pega duro! ¡Un fallo que puede resultar definitivo! Demuestran que han sabido referencia tras escapar el gol. Tienen que seguir en esa línea. Píntor cuesta. Se pega una galopada por la izquierda. Y consigue recuperarla. Busca una buena jugada. La manda arriba. ¡Tiene un disparo claro! La centra. La manda bien lejos para alejar el peligro. Recibe el balón. ¡A ver qué inventa ahora! Tienen muy pocas opciones si juega de espaldas en la portería. La defensa ha estado muy bien. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. ¡Consigue salir! ¡Lo intenta! El disparo era bueno, pero no ha acabado el gol. Hombre, se gustó bien la posición para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. ¡Gracias! Y se viene un cambio de jugadores. El Internacional tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. ¡Una buena jugada por la izquierda! ¡No querrán que sea en vano! ¡Parece que sale de esa! Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pizia tremenda y lo saben, ojo. ¡Oh, se han puesto a su rival! Está causando estragos por la banda izquierda. ¡Consigue salir! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área! Está examinando las opciones. Se están quedando sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. ¡Estaba ojo a Vizor! Vaya, espero que esto les estabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. ¡Ya no queda nada! ¡Si quieren hacer algo, ya están tardando! ¡Granísimo control! ¡Entra la bola hacia la frontal! ¡La bombea fuera de peligro! ¡La recibe! ¡Y aquí sale el centro! ¡Busca el disparo! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Apenas queda tiempo de reacción! ¡Y deja el partido casi zanjado! ¡La afición enloquece en la grada! Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Y fíjate, un fallo y hasta gol. Es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red. ¡Vuelven las tablas al marcador en los minutos finales del encuentro! ¡Tiene carril para correr por la derecha! ¡Centro medido! ¡Ha conseguido desviar el centro! ¡Se acabó! ¡No hay ganador! ¡Hay que esperar para que lo resuelvan los penaltis! Ningún equipo fue capaz de marcar el gol de la victoria. Y quizás la partida tenga parte de culpa. Ahora todo depende de no perder la concentración, controlar los nervios y sobre todo que acompañe la suerte. Ningún equipo ha sido capaz de definir el partido durante el tiempo extra. Toca penaltis y la suerte...